Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party afuera en la calle se escuchó a mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada uno hemos pegado y ni yo sé como pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party afuera en la calle se escuchó a mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada uno hemos pegado y ni yo sé como pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party afuera en la calle se escuchó a mi voz Bajé de show a las doce y llegué a Argentina a las seis Un vino malo y de Mendoza para matar la sed Fumo una crush del espacio que hace que me pesen los pies Aprovechame ahora donde estoy, no sé a dónde voy después Yo nunca sé lo que va a ser de mi vida No suele escucharme hablar mentiras Solo estoy cumpliendo la profecía Voy a decir que se te pasa en la felicidad Leave me alone I got my black with Russian cream Sonando en night, un rompiendo stream Los bros me dicen que tengo que parar a little bit A little bit A little bit A little bit Solo le dejo a mi a little bit Vamos a tiro, robar dinero, calar en un giro from Miami Beach Ropan abajo con mis panas y la mitad me la regalan Haciendo acá en la portada y parece que lo que tengo al azar No fue la fina semana, estaba con mi dama, no salí a la cama No tenía celular, fue acá a la reunión, el lazo de la fama Aquí a la ciudad y me reciban como si fueran vos Cada uno me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera en la calle, se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciban como si fueran vos Cada uno me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera en la calle, se escucha mi voz Cristian DJ, de Febrías para todo el país Marías de DJ